Mi capacidad de criticar las cosas que entiendo que no están bien, no me importa ser del gobierno y por eso puse una muestra, una pequeña muestra de lo que yo hice cuando me sentaba en esa curul siendo del partido de gobierno. Yo le presenté a Francisco Javier 44 titulares de periódico de lo que le han anunciado para Pedernales y 44 mil habitaciones que le han anunciado para Pedernales. Y si eso yo lo hacía siendo del partido de gobierno, como bien lo dije ahí que me tocaba la difícil tarea de ser del gobierno y jugar mi papel de oposición, porque cuando se trata de Pedernales yo no tengo que ver más que con los pedernalenses, es mi principal compromiso.